Hola chiquillos, espero que se encuentren bien pasando esta crisis pandémica de la mejor manera llevando a cabo los tres factores significativos para la protección distanciamiento social, uso permanente de mascarillas y lavado constante de manos lo que les voy a hablar hoy tiene que ver con la guía número 7 en la guía número 7 mido lo que es participación en la asignatura de artes visuales en este estado virtual de formación entonces lo que tienen que hacer ustedes en esta guía número 7 es ir al buscador facebook creé una página especial para la asignatura de arte solicitar amistad con Jorge Martín, que soy yo y en mi biografía pegar un contenido respecto a los contenidos vistos es decir, esto es lo que tienen que hacer ahí está, si que se alcanza a ver ahí está, ustedes van al buscador facebook solicitan amistad con Jorge Martín, que soy yo después revisan la guía número 7 y ahí agregan alguno de los contenidos que hemos visto en las materias eso es chiquillos y sencillamente por eso van a ser calificados y el objetivo de calificación existe una pauta al respecto pero es quizá un poco para medir participación en la asignatura ya chao muchachos, nos vemos